Siéntate. ¿Tú fumas de estos? Bueno, tomaré uno. Yo fumo Americanos, Royal. Bueno, yo estoy quien le ha dicho que yo no tengo problemas. Pues tú me lo acabas de decir, que te sentías muy bien, ¿no? Claro. Por eso. Oye, qué bonito suéter. ¿Tú lo hiciste? No. Es un modelo Carolina, costa azul. Me querías impresionar, ¿eh? ¿Yo a usted? No veo para qué. Lo digo por la chamarra. ¿Qué tiene mi chamarra? No, nada. Está muy bonita. ¿Algún modelo especial? Claro. James Dean. Ya lo decía yo. Vienes hecha un figurín. Y además estos pantalones, aquí entre tú y yo, son un poco atrevidos. No veo por qué. Todas las muchachas en mi grupo los llevamos. Son Hopalón. No, si yo digo atrevidos, porque se necesita un bonito cuerpo para llevarlos. Tú lo haces muy bien. Bueno, Graciavita, vamos a hablar de lo tuyo. Yo voy a ser franco contigo. No te voy a ocultar nada. Tus papás me pidieron que hablara contigo porque están muy asustados. Ay, ellos se asustan de todo. Bueno, eso lo sabrás tú mejor que yo. Yo apenas los conozco. Pero ahora se trata de que ellos no se asusten tanto para que tú estés más contenta. Pero es que ellos no entienden. No me entienden. Sí, así lo comprendo, Graciela. Ahora dime tú con toda franqueza. Ya has visto que yo he sido franco contigo. ¿Qué es lo que tú quieres de ellos? ¿De ellos? Pues, que me dejen vivir mi vida. Creo que tengo derecho. Sí, desde luego. ¿Y qué crees tú que sea la vida? ¿La vida? Pues, lo que queremos todos. ¿Y qué es lo que todos queremos? Pues vivir, ser feliz, ser alguien. Ajá. Entonces, ¿a ti te gustaría ser famosa? Claro, ¿a quién no? Sí. Pero ¿no crees que para ser famosa hay que tener personalidad? ¿Personalidad? Pues, siendo famosa se tiene personalidad. Sí, tal vez. Ahora dime esto. Esto es lo que más preocupa a tus papás. ¿Tú querías a tu hermana? ¡Claro! Era mi hermana. ¿Y siempre fueron buenas amigas? De chicas. Ya de grandes, cada quien siguió su vida. Lo digo, ella te quería bien, salían a pasear juntas, se platicaban sus cosas. No, hombre, ya le dije que cada quien hizo su vida. Como quien dice, dos vidas distintas, dos personalidades diferentes. Leticia se hizo famosa. Desgraciadamente no vivió para gozar su fama. Tú no querrás cometer el mismo error, ¿verdad? Seguro que no. Y eso es lo que mis padres no quieren entender. Ellos me siguen tratando como si yo fuera una chiquilla. Es que no quieren entender que esta es otra época. Que yo tengo mi propia moral. Que los jóvenes de hoy tenemos ideales diferentes. A ver, a ver, a ver. Déjame ordenar todo esto. En una palabra. Ahora, en resumen, lo que tú quieres es vivir tu vida, ser famosa y que te dejen tu propia moral, ¿no es así? Exactamente. Bien. Entonces, Gracielita, no te voy a aburrir más. Ya vamos a terminar. Eh, yo hablaré con tus papás. Les diré que estaban equivocados. Y que tú no tienes nada raro. ¿Verdad? Eh, ¿te molesta si me recuesto en el diván un poco? No veo en qué. Pues esto sí que es bueno. Tú podrás decir que estás psicoanalizando al psiquiatra. Así parece. Pero no importa. Nadie lo va a ver. ¿Te puedo hacer una pregunta más? Sí, cómo no. ¿Cuál? Dime, ¿cómo es que tú ibas a hablar de tu hermana en la televisión si ya cuando grandes cada quien se fue por su lado? ¿Corrías el riesgo de hacer el ridículo? Ay, no. Si en esa estación tienen gente que averigua todo. Que a mí me iban a escribir todo lo que yo iba a decir. Ah, muy bien. Pues este era el último detalle que yo necesitaba para saber cómo eras tú. ¿Sí? ¿Y cómo soy? Ya te lo dije antes. Nada raro. Pero eres como todas las muchachas de hoy. No eres mala. Lo que pasa es que tú no sabes una cosa muy importante para ti. ¿Y cuál es? Por todo lo que has dicho, veo que tú no vives tu vida. Prácticamente tú no eres tú. Tú no existes. ¿Cómo? Nadie puede tener moral propia. La moral debe ser igual para todos. Si no te imaginas en una ciudad de un millón de almas. Un millón de distintas morales. Cada quien haciendo lo que se le antoja. Cada quien haciendo lo que se le antoja a media calle. Nunca los platicaron. Nunca los vivieron. Nunca los vivieron. Cada quien con su moral. Leticia olvidó como tú que los ideales del hombre han sido y serán siempre los mismos. No es cierto que los ideales de la juventud de hoy sean diferentes. El hombre siempre ha deseado una misma cosa. Hacer algo de sí mismo. Ser alguien, pero alguien superior para sí mismo y para los demás. Tener personalidad propia. ¿Y tú querías ser famosa para tener personalidad? Famosos son los artistas, es verdad, pero también los bandidos, los asesinos, las muchachas que mueren en los Kurtz, los políticos y los boxeadores. Fíjate que hasta los animales pueden ser famosos. Hay perros y caballos de carreras a los cuales le sacan sus fotografías en los periódicos y luego salen en el cine. Por ahí verás que la sola fama no es nada para sentirse orgulloso. Tampoco esto quiere decir que se es alguien, se es grande o se tiene personalidad. Tener personalidad es capacitarse para ser algo útil, algo noble. Es respetarnos a nosotros mismos para merecer el respeto de los demás. La vida es eso, Graciela. Ser algo. Y para lograrlo hay que hacer algo. Aunque sea tejer un suéter, pero que sea diferente, único en el mundo. No habrá otro igual porque yo lo hice. Y decir lo que yo pienso. Tener criterio propio para hacer y decir las cosas. Y no repetir lo que otro escribe sobre mi propia hermana. Contéstate a ti misma, Graciela. ¿Tú qué has hecho? ¿Tú has hecho algo que valga la pena? ¿O tú vales nada más porque eres la hermana de una muchacha que mataron en un corto? Yo sé que le importa. No tiene derecho a meterse en mi vida. Yo no vine aquí para que me insultara. ¡Usted no está loco! ¡Todos los hijabres no están locos! No tiene derecho a meter. ¿Sí? ¡Gracias!